La situación es incontrolable. Los vecinos de Cabaña Leiva viven con miedo. Arrebatos, entraderas y los robos de llave de agua y cables son actividades cotidianas en la zona. Reunimos un grupo de vecinos y convocamos a los medios por hechos delictivos que se están sucediendo en el barrio. Como por ejemplo, robo de llave de paso de agua corriente, robo de cables, el cual hace más de un mes que el ingreso por calle Lasalle no tiene luz en más de 100 metros y desde Teniente Loza a Pedro Espinosa por Blas Parera son 300 metros que no hay luz, que es el ingreso a la ciudad por la zona norte. Eso además de otros arrebatos que se suceden de los conocidos como motochorros. Venimos solicitando la colocación de cámaras de seguridad en el barrio. Lo cual primero, la complicación que nos decían era que no había internet para hacerla funcionar. Hoy está el internet gratuito de la provincia y creemos que se puede articular para que se coloquen dos o tres domos como mínimo en esta plaza y en frente al centro de salud que son los principales lugares donde atacan los motochorros. Estraderas, arrebatos, cada vez más. Antes de Cabaña Leyva era un barrio pero muy tranquilo, yo siempre digo que era uno de los pocos barrios que tenía esa esencia de pueblo, pero hoy lamentablemente la estamos perdiendo. ¿Patrullaje policial en la zona hay? Y te diría que no. Bueno, pasan una vez en el día pero no te sirve, no te sirve. A pesar de realizar las denuncias correspondientes, no se ven resultados y el barrio se pone cada día peor. Yo me comuniqué con Agua Santa Fecina donde hay un WhatsApp, un número de WhatsApp, en el cual te dan para que vos te registres, pero no más que eso. No hay una respuesta inmediata, uno tiene que salir a comprar todas las cosas para poder hacer la instalación manual. Hoy gasté más de 30 mil pesos para poder solucionar el problema del agua. Agua Santa Fecina nunca me dio una respuesta. Hice la denuncia que acá está, en el cual tampoco tengo respuesta de parte de la policía, ni siquiera fue a contratar el robo. Y nada, acá la entrada era todos los días. ¿Qué me pasó ayer en la madrugada? Subió sobre la entrada de Gennaro Silva. Y la semana pasada robaron, calculo, una extensión de 50 metros de cable de ruizos. Y ayer la madrugada anduvieron y cortaron otros 30 frente a mi casa, el cable que me corresponde a mí, y lo dejaron porque se ve que lo vieron. Yo anoche estuve hasta la 1 de la mañana esperando a ver si lo ven. No. Y mi hija se levantó a las 3 de la mañana y estaba el cable. Y entre las 4 y las 5 se lo han llevado. Así que trabajan a toda hora. Ellos salen a buscar eso y lo van a llevar. De una forma u otra lo llevan.